Voy a poner el caballero, ¿no? Solo puede tener objetos de calidad 2 Escudo puntiagudo, la espada Este tío utiliza primitivas, contundentes, medievales Los modificadores de velocidad de ataque se reducen un 50% O sea, no nos sirve velocidad de ataque Recolección, modificaciones se reducen un 80% Y no puedo utilizar armas a distancia Guay, que me renta más, tío Voy a poner el escudo este Aparecen dos jefes a la vez Vamos a probarlo Toma, toma, toma Vale, mi daño cuerpo a cuerpo Escala con armadura Tampoco es un atributo fácil de encontrar, eh La armadura Armadura Roca Otro escudo Vale, me gusta esto de los precios Y otro escudo Me va a llevar la roca La roca que me da armadura Pero esto lo voy a bloquear, ¿vale? Tengo una puta roca y un escudo Vámonos Full armor, sí Con la parte anterior Full armor, tío Cajita, nice Oye, vaya vicio de juego este, ¿no? Qué locura ¿Creéis que le meterán más niveles de peligro? Me la voy a llevar Velocidad de ataque Siempre renta, ¿no? La velocidad de ataque Ah, no, mentira Que está reducido Velocidad de ataque Velocidad de ataque, no Pero espérate Son los modificadores de velocidad de ataque ¿A qué se refiere con modificadores de velocidad de ataque, tío? Me gustan más bonitos de ver qué de jugar ¿En serio? Ahora me gusta mucho ver estos juegos también Pero también jugarlos Mucho, tío Últimamente me paso las noches en la cama Cuando me voy a acostar por las noches Me pongo un stream de fondo En la tele Y luego con la Steam Deck Jugando a Vampire Survivor Al Scarlet Tower Al Brotato ¿Sabes? Si el item da 100 Te llega a 50 Vale Más armadura, por favor, coño Armadura Suerte Suerte está muy bien Vale, otro primitivo ¿Qué me da el primitivo? Armadura Perdón Medieval te da armadura Y contundente también ¿Y primitivo qué da? Vida máxima Bueno Claro, se reduce en 5 Sí, sí, sí Pero como no lo pone aquí ¿Sabes? Como no lo pone aquí Entre paréntesis Hizo algo Pues me confunde Pero bueno, sí Otro palo primitivo Dale Ya está No me estoy curando Es verdad, ¿eh? No tengo nada De recuperación de vida Ni Ni robo de vida Ni nada de eso Hombre, la build de este personaje Es complicada, ¿no? Robo de vida No renta Porque no tengo velocidad de ataque Y robo de vida Sin velocidad de ataque Como que pocho, ¿no? Porque tampoco voy a pegar Muy fuerte Como para que la robo de vida Se note Yo te tengo que ir Con mucha armadura Pero si ataque Nada ¿Qué pasa, Dante? ¿Crítico? Crítico siempre renta, ¿no? Armadura Vida máxima Esto está guapo Y esto también Vida máxima Daño cuerpo a cuerpo Eso está de puta madre Regeneración y armadura A tope Como el personaje anterior Como el anterior Voy con palos Piedras Y un escudo Tío Conta mi polla No puedo utilizar Más a distancia Por lo cual La ballesta Descartada Por ejemplo Daño elemental Recuperación de vida Voy a poner recuperación Bueno, espérate Repetimos Agilidad también está guapo ¿No? Otra piedra Me voy a llevar esto Otra piedra azul Y otro escudo azul Puedo combinar, ¿eh? Vale Voy a bloquear la roca Un poco más Claro Lo que tengo que centrarme ya Uy, tengo mucho Tengo un montón de vida máxima 42 Está increíble ¿Este personaje gana vida máxima? No Algún arma fantasmal Es que no quiero ir a etéreo, tío Si hay algún arma etérea Que me dé armadura ¿Sabes? En plan, vas ganando armadura A lo largo de la oleada y tal Pero en verdad No tengo nada de eso, tío Así que me estoy centrando Otra vez en daño Como siempre hago Y me estoy olvidando De la armadura y eso, tío Bueno, una armadura Venga, una más Crítico Daño crítico Más crítico Vale Las rocas se van a combinar El escudo se va a combinar Contundente y pesado Voy a bloquear y me lo voy a llevar, ¿vale? Vale Tengo muy buenas armas Yo creo Voy a centrarme ya Armadura y toda la mierda, tío ¿Qué es eso? ¿Y ese huevete? Vale, cuidado que no tengo nada de regeneración Me estoy calentando, ¿eh? No tengo regeneración Pego muy fuerte y todo lo que tú quieras Pero cuidado ¿Qué eclosiona de ahí? Ah, sale un bicho de estos de ahí Vale Recuperación de vida épica Bien Tengo dos rocas épicas Por lo cual Voy a combinar los dos palos Y me voy a llevar el martillo Bien, ¿no? Falta regen Falta mucho regen, tío Uff Palo épico Legendario, que diga Vale, tío Genio, que armas estás bien ya, tío Tío, de armas estás bien Cálmate Quería esto, en verdad No, le voy a repetir Voy a llevar esto Claro, este personaje evoluciona las armas muy rápido Porque no puede tener armas grises Solo tiene armas tochas O sea, tochas de nivel 2 O sea, yo creo que daño no es problema Porque siempre vas a evolucionar, ¿sabes? A ver si cuánto daño Además, ganas daño en función de la armadura, ¿no? Así que voy a intentar esta run, así Y si sale mal Hago lo mismo que el personaje anterior Full tanque La siguiente partida Full tanque Estoy comiendo hostias, ¿eh? Vale Cuerpo a cuerpo elemental Me voy a llevar esto Cuerpo a cuerpo Uh, la espada, tío La espada Es mejor que el martillo La espada Esos tres me molan, tío Vida máxima Armadura Velocidad Pierdo crítico Pero me da igual Recolección Este tenía reducida la recolección, ¿no? Sí Vale ¿Qué vas a sellarte, cariño? ¿Cómo estás? Tiene reducida la recolección y la velocidad Por lo que ni me molesto, ¿no? En coger de eso Es fuerte, ¿en verdad? En cuanto a daño Bueno, cuidado Que me caliento y me calientan Me caliento y me calientan, ¿eh? Uh Un orden del Isaac Hay un bot que incluye en el Isaac un World Survivor Pero a mí Más crítico, venga Voy a llevar la medalla Destornillador no Espada tampoco No quiero nada de esto Armadura y agilidad Está muy bien No, no, por cada velocidad que tenga No tengo negativo Menos 14 Te lo pone en verde Me dará 14 No creo, ¿verdad? ¿Qué pasa, pendejo? La velocidad de los índices Queda en negativo Renta Porque está restando la mitad De lo que debería No sé A ver, suerte y perder de esto No me renta mucho Robo de salud Recuperar Esto sí Vida máxima recuperación Esto también Y esto también Y quiero esto también Me acabo de hinchar Me acabo de hinchar ¿Cuánta regeneración tengo? Bueno ¿Y armadura? 18 Reduzco el daño en 55 Hay que reducir más O curarme más Oye, el robo de salud ahora No es tontería, ¿eh? Algún buffito robo de salud Tengo mucho daño, en verdad Pego críticos de 120 De nada que tenga 10% Y meto un crítico de 100 Me curo 10 Supongo que funciona así, ¿no? Vale, cuidadito Chaval Sufriendo, en verdad ¿Qué pasa, Yurbe? Sube el escudo y la piedra Cuando te salga otra arma Que me da toque ver eso Mira, el robo de vida ¿Quieres que maxee esto a legendario? Venga, ya estás contento, coño Ya, feliz Joder, lo que tanquean estos Pensé que tenía daño Pero no tengo daño Si me cuesta cargarme a esos tíos Al elite ni te cuento Mi build creo que es una mierda Mi build creo que es una mierda A ver, tanqueo bien, en verdad Pero los elites no creo que los mate Me saltó un intent de armadura Buah, él no lo vi ¿Qué pasa, Colombo? ¿Cómo estás? Vida máxima Armadura Armadura, agilidad Perfecto Más árboles Está bien Otra roca Venga, me la llevo El daño está separado en daño general Y el daño cuerpo a cuerpo Tienes daño cuerpo a cuerpo Y daño elemental Y daño distancia Tienes esos tres daños Cada uno es un modificador Distinto que modifica las armas Por ejemplo Ves que este tiene Donde pone daño Una espadita Eso quiere decir que escala Con el cuerpo a cuerpo Si tuviese un arco Escalaría con distancia Si tuviese un fuego Daño elemental Vale, estos dos me rentan Bastante, muchísimo Y otra puta roca Ya basta, ¿no? Quiero el patito también ¿Cuánta regeneración tengo? 1,5 por segundo No es mucho Pero está bien Vale, cuidadito 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 Uf 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 Vamos a movernos un poco Se está poniendo feo el asunto Esto tiene que ser una horda ¿No? Bien Podría sacar un poco De daño general Y te incrementa mucho el daño Pero que es daño general Ah, bueno Daño general, sí Cierto 15% de daño de perforación No puede ser superior Al daño base 15% de daño de perforación ¿Mis armas tienen perforación? Me lo va a llevar Porque no sé lo que es Está bien Recuperación de vida Crítico Pero pierdo uno de armadura Me lo llevo Estoy con el Con el caballero Otra hoguera Y esto también Me voy a llevar estos dos Vale 21 Voy a regenerar dos por segundo Está bien Y hago un daño considerablemente decente Tengo bastante armaduras Soy bastante tanky Me hagan de curtir Vale Muy tanky no soy Sí, sí El daño es que habla con armadura Ya lo sé Estoy cogiendo toda la armadura Que me salga Toda O sea Toda la armadura Que aparece en la tienda Me la compro Joder 30 por alcance recogida Yo qué sé Tío Me vale 5 de ingeniería Qué asco Chaval Oye Velocidad me renta Voy muy lento Voy a llevar un poquito de velocidad El tomate Ya me vendría muy bien El de regeneración Con menos velocidad Tío Me vendría de puta madre Terminaste el play Que va tío No he seguido con la play tail Vale Me mola todo Me voy a llevar el tomate En verdad Y La hoguera Y Otra roca No, otra roca no Pierdo mucha velocidad Con los contundentes Muchísima tío Igual me renta Quitarme este Y ponerme la roca Que me da armadura Contundente Además me da primitivo Me pondría en más vida máxima Me renta quitarme esto Yo creo Ya está Cuánta regeneración tengo 31 No es suficiente Me vendría bien Un poquito más de velocidad O el objeto Que me da Regeneración de vida Con velocidad negativa Estaría increíble Dios Cuanta peña Tío Vale, vale, vale Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma Eh Morimos Vale Hay vida por aquí Vale No morimos Por muy poco Por muy poco Por muy poco Más armadura Más agilidad Bien Escudo Me quito la varita Me dio el contundente O me quito una piedra Tío Creo que me voy a quitar una piedra El escudo Que raro que el escudo No da armadura Hombre, da armadura a su buffo Que es medieval contundente Creo que me voy a quitar la roca Vale Me curo Espérate No hacía falta quitarme Nada Podía maxearlo O sea Podía evolucionarlo ¿No? Igual he troleado ahí Ok Ok ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que la agilidad está cojonuda también para evitar daño Tengo 30 de agilidad Tengo un 30% de probabilidad de 2G Ah, puedo ser con vinos, ¿verdad? Cierto, coño Lo que perdería Pierdo el buffo de... Bueno, pierdo 3 de agilidad, pero... Está bien, ¿no? Vámonos Los cerebros estos, hijos de puta Buffan a los enemigos Tengo que chetarme más, ¿eh? Porque la última oleada es doble boss Con el masoquista vale Pero con este no voy nada cheto, ¿eh? No voy nada cheto, tío Hostia, hostia Me acaban de calentar la cara Los cerebros esos son una bestia, tío Los putos cerebros esos, loco 7 daños mató a un enemigo Me va a llevar agilidad Más armadura Pierdo velocidad Pero bueno, creo que es worth it Me gustan estas dos cosas realmente Vale Eh... En oleada... Hostia, oleada 18 ahora Ah, 17, vale ¿Te lo compraste? Soy una mala influencia con los juegos indies, ¿eh? La de dinero que gasta la gente por mi culpa Nada de nada, chavales Es que lo bueno del brotato, tío En comparación a otros worth survivors Es la profundidad que tienen las builds Es una barbaridad, tío En los otros worth survivors Te limitas a coger armas Maxearlas Y ya está ¿Sabes? Aquí tienes que hacer builds Si no haces builds No te pasas la run O sea, centrarte en algo Centrarte en velocidad Roba de vida Porque tu personaje escala con no sé qué Como no tengas eso en cuenta Te vas a comer una polla Bien Más armadura y más agilidad Gracias Más todavía Sin velocidad menos 21 Bueno, tampoco es tanto Más todavía Y otro escudo épico Voy a guardar las dos cosas, ¿no? Venga ¿Qué viene aquí? Un élite Mierda, boss A ver, el chef Eh, mi vida Hostia, con cerebros, tío Eh, no voy a matar al chef Ni de coña, ¿vale? Voy a intentar limitarme A sobrevivir No mato al chef Ni de coña, chaval Voy a intentar sobrevivir Y ya está Wow, 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 wow Está enfadado, ¿no? Joder, joder, joder No le he matado, pero... Pierdo velocidad de ataque Bueno Dos de armadura, perfecto Uy, la sanguijuela Maravillosa la sanguijuela ¿Cuánta vida regenero? Póca, tío Pero sí, tengo crítico 43 de crítico 45 de agilidad En verdad, dos yeos Mucho daño Esta es la última oleada Antes del boss, ¿eh? Como me lo pase, tío Joder, los putos cerebros Qué asco dan Los cerebros, tío Si pierdo será por... Si muero Va a ser por los cerebros, ¿eh? 100% Chetan mucho a la peña Joder, me vi muerto Pero si ataque no Crítico Nah, crítico ya está Otro escudito Legendario Esto no, esto no Palo tampoco No, 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 no No quiero nada Casco de lobo Suerte, nah Daño cuerpo a cuerpo Daño a distancia No me da para nada, tío No me da para absolutamente nada ¿Algo barato? Nah Doble boss Pues nada Se viene la fiesta Adoyar No me queda otra No me queda otra Puedo intentar matarle Pero Lo veo harto improbable Cargarme ellos Estos dos bosses Hay que matar a uno Primero Hay que matar a uno primero Tanqueo muy bien, tío No, se va a poner a huir Qué hijo de puta, tío Los putos cerebros, tío Te digo Si muero es por los cerebros Chetan mucho a la peña Los cerebros, tío Pues me lo he pasado, tío Pero no pude matar a ninguno De los dos bosses Por culpa de los cerebros Es que los cerebros Buffan muchísimo Maso de plasma Me lo he pasado Demonio Materiales de tu 50% Se convierten en PS máximos Al final de la oleada 13 de materiales Igual 1 de vida máximo Compras objetos con tu vida En lugar de con materiales ¿Qué? Un saludo